No hay color, tío. El control es cien mil veces más agradable este combate que el otro. Le quitaron lo de la zona enredada porque quitaron los Quake Time Events, tío. Quitaron los Quake Time Events. Entonces al quitar los Quake Time Events, hay muchas secciones que ya no funcionan, ¿sabéis? Pero el control es mucho mejor en este juego, de verdad, ¿eh? Hacedme caso, ¿eh? Hacedme caso. En el boss no hay color el control, tío. Es mucho más agradable. Condor 1 a nido. ¿Me recibes? Condor 1, llevo tres horas llamándote. ¿Estás bien? Estoy partiendo, estoy partiendo barriles. Llevo tres horas llamándote. Bueno, chica, ¿qué quieres que haga yo, tío? Estoy liado. ¿No? Estamos liados. La gorra de la policía, de la Guardia Civil. El cuerpo. Casi está mamadísimo como Richard. Casi, casi. Casi, a ver. Casi. Vale, es que igual. Yo estoy muy mamado. Entonces, claro. No tengo su pelazo. Pero bueno. A ver, echemos un vistazo. Bueno, pues va la cosa, amigos. Bien, hombre. Venga, va. Vamos poco a poco. Sí, señor. Bien. Estoy contento. Estoy a gusto. Estoy bien. Venga, tope. Morir es vivir. Morir es vivir. Hostia, ¿cuánto hacía que no me daban una hierba roja? Ya se me había olvidado lo que era esto de las hierbas rojas. Ya se me habían olvidado. Ya se me habían olvidado lo de las hierbas. ¿Qué son esos llaveros? Eh, son como amuletos que te dan ciertas habilidades. Ostras, qué parte más puñetera esta, tío. Está como llena de... Vaya jamás. A prisa, a prisa, que se me escapan los corderitos. A prisa, que se me escapan los corderitos. ¿Qué cojones? Siendo sincero, nunca quisiste tener el pelo de Leon. No es mi rollo el pelo de Leon. Tiene un pelo precioso, pero no es mi rollo. El pelo de Leon es mi rollo Backstreet Boy, tío. Yo no... Los corderitos, joder, que voy a fumar. Otra hierba roja, al tope. A prisa, a prisa, se escapa en los corderitos. Es muy... Everybody, yeah. That's a party. Es eso, es un poco eso. Yo no soy yo mucho el rollo. Tío, qué mal rollo. Dice, ¿qué te está pareciendo el nivel de dificultad? ¿Se puede hacer duro para una primera partida? ¿O para los que jugamos el original podemos tirar por este nivel? Yo te lo digo. El juego te recomienda que si jugaste el Resident Evil 4 original, que juegues en este nivel de dificultad. Va a ver que vas a morir, vas a morir, porque los enemigos hacen mucho daño y te la lían y vas a morir. Pero no pasa nada, joder. Continuar y ya está. De momento no es algo que sea la locura ni... No, es complicado. ¿Vas a morir? Pues sí, morirás. Pero bueno, es lo que hay, supongo. No te levantes, güey. Joder, qué guapo está. Qué guapo está. Va a salir, ¿no? No, hombre, no. Mira, a ver. ¿Vas a morir? Pues morirás. Seguramente, pero... ¡Qué demonios! Yo lo estoy jugando en hardcore porque el juego te recomienda que lo juegues así. Entonces te voy a entender que es la experiencia realmente que ellos querían darte. ¿Sabes? Pero sí es cierto que tenéis que entender que es como Resident Evil 4. Es un juego que está muy enfocado en la acción. Vas a tener mucho tiroteo. Vas a tener mucho combate. Vas a estar peleándote con bichos cada 2x3. Entonces, hombre, a ver. Te hacen daño y te mueres. Ya está. No pasa nada. Vas a continuar y ya otra cosa. No pasa nada en otro segundo. Yo lo jugaré en normal. En normal es más agradable, claro. Es más agradable. Más agradable. Es, pues eso, más, hombre. Más sencillo, claro. Yo me dijeron, juega a esto. Si jugaste el Resident Evil 4 original, tienes que jugarlo aquí. Pues ya está. Tome. Lo que pasa es que vas a tardar más. Porque, claro, es más llevadero. Es claro, lógico. Más llevadero. Además, aquí con esta también juega tardas más. Porque es un juego también que el tono es mucho más lento. El tono de este juego es mucho más lento que el del original. Parece un santuario. Porque vas más lento. Tienes las partes de sigilo. Es otro rollo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La misma marca que en la iglesia. La Virgen Santa del puño cerrado. ¿Es esta la llave? Venga, Lixetita. Que vaya bien. Muchísimas gracias. No tengo nada. Vale. Tengo que poner algo aquí para coger esa llave. Claro. Lógico. No tengo nada. ¿Podemos crear algo? Yo creo que no ahora mismo. Bueno. Munición para el subfusil. Sí. Toma agua. No he tomado agua desde que he empezado. Poco más. Es el lago. Sí, es el lago y es el bicharraco. Ah, hay un tesoro en el lago. Oh, shit. Vale, hay un tesoro en el lago. Investiga los dos lugares. Ah, o sea que tengo que volver. Ostras, tengo que volver. Tengo que volver al lago. Qué curioso, tío. Hay una sección ahora con lancha. Ostras, qué curioso, tío. A veces pienso que se corta el directo, pero veo a Richard de parpadear. Soy yo muy de quedarme pillado, os digo. Soy yo mucho de quedarme pillado, amigos. Ya me conocéis. Nada. Ah, maravilloso. Hemos conseguido la llave para abrir a esos sagrarios, tío. Quiero que le voy a entrar un huevo dorado. Vende un huevo dorado. Vale. Un huevo dorado. Vale. Vale. Esta era la parte de... Era la parte de los molinos de agua y todo el precal, ¿no? Creo, ¿no? No, no. No, no. Frank y Leon que vas a tope, bro gallinas huevitos que rico huevito una lagre mereció la pena aquí supongo que es donde tendremos que conseguir el huevo dorado a las gallinas a estas voy a dejarlas vivas ¿por qué? porque voy a utilizarlas voy a utilizarlas como como forma de como mi mi pequeño santuario, claro, es que sueltan ovos bueno, tengo una cantidad de mierdas aquí, tío bueno, mierdas no, a ver si me entiendes tengo un montón de cosas voy a utilizarlo como granja exactamente como granja va a ser mi granja esto va a ser mi granja voy a dejarla porque están poniendo huevos aquí como locas Leon dejó un brela y se dedicó a la granja de de huevos al tema ovícola amigos ¿dónde estaba? hostia, tío no hay una cantidad de tesoros muy loca no hay una cantidad de tesoros muy, muy loca un momento ah, mira, ostras ostras, pero esto es es rollo God of War, tío es rollo God of War ¿visteis que hay que hay que hay cosas por el agua, tío? es como es como es como God of War, tío el Richard, ya luchaste contra el dicho del lago sí, 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 sí sí, nación sí nacional, sí, combi voy a vender el huevo de gallina de oro espinelas, tenemos seis bienvenido eh, oye una cosa me estoy poniendo muy nervioso ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ah, 5000 pesetas más 3000 más 4000 más 7000 bonificación por tres colores ostras, qué guapo esto, eh y encima puedes quitarlas, tío ostras, qué guapo, chaval eh, está súper guapo, tío 19.000 sale más rentable sale más rentable si pones una del color vale es que mira ostras, qué guapo, tío según donde la pongas cuatro 24.700 oye, está muy bien, eh vamos tenemos ahí 70.000 pavazos uno encima de otro uno encima de otro me duele la espalda los años no nos han sentado bien supongo me he agenciado varias chucherías amigo varias chucherías comprar, a ver mejora mejora de maletín dinero en el bolsillo o tu vida hay que comprar esto ya pues que no te maten voy a guardar antes de hacer nada 160.000 la bazooka vale voy a comprar el maletín ahí está ahí está no, no no vende munición no vende no, no la munición es lo que te hagas tú papá lo que tú te hagas si quieres si quieres conservar el pellejo ahí fuera será mejor que afines tus armas tengo que comprar la mira para el fusil tío es que la mira telescópica la necesito sí o sí la necesito sí o sí si os dais cuenta tío necesito la mira tío eres un hombre de buen gusto diagrama potencia mejorar modificando el archivo venga voy a voy a mejorar durabilidad empezamos a tener una idea general de tus gustos amigo tengo una buena selección en oferta forastero vuelve vale eh con piezas mira telescópica cuando quieras mejoras la capacidad de regalar munición no tengo ni idea Vic no tengo ni idea compi no lo sé la verdad es que no lo sé tío hombre no hay color tío mira a ver casi nada la diferencia casi nada amigos ya no tengo sitio para guardar ya no tengo sitio amigos ya no tengo sitio como le tiembla no es que el tema de las armas el tema de las armas poca broma pedazo de vivo te sometiendo falta que te atropelle un pescado y está hecho me pasa de todo nos pasa de todo me pasa no nos pasa ya mataste el bicho sí ya mataste el bicho quiso morirse vale habíamos dicho que teníamos que ir aquí delante y allí que hay tío estará la red 9 no lo sé pues no lo sé la verdad vale esto no da muy buen rollo ¿no? Alejandrita cuidado vale no me gusta nada porque me da sensación de que me la van a liar no tenéis la sensación de que nos la van a liar de un momento a otro no tenéis la sensación Gracias. No puedes ponerle piezas, tío. El láser, el láser no vale para el tema. Hombre, eh... Joder, veremos, veremos... Cada dos minutos Richard mirando a ver si hay huevos, eh. Cada dos minutos aquí. Cada dos minutos Richard mirando a ver si hay huevos por aquí. Y venga, poner huevos. Desgraciadas. Muy bien, así me gusta. Muy bien. Y Raven, muchísimas gracias. Gracias. Muy, muy agradecido. Gracias por ese prime. Gracias, de verdad. Ah, bien. Nada, tenemos que ir a dejar cositas. Vamos a guardar cosas. Vamos a... Vamos a... Vamos a guardar cosas. A ver, esto estamos... Es que estamos probando cosillas, people. Hay que probar cosas. Hay que probar, eh. Hay que probar porque ya sabéis que hay que probar a ver cómo vamos. Hay que ir mirando cositas. A ver cómo... Qué hacemos, qué no hacemos. Enhorabueno por esos 100.000 seguidores. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy, muy agradecido. Vale. ¿Qué tal si, por ejemplo, guardamos... Esperamos... Pero... Un segundo, un segundo, un segundo. Vale. Es que lo de descartar... Almacenamiento. ¿Qué se queda aquí? Entonces, ¿cómo funciona esto, tío? No entiendo. No puedo mover... No puedo mover cosas al otro lado. Almacenamiento. Ordenar. Ah, es solo para armas. Ah, vale. Solo vale para armas. Solo armas. Vale. Pues para armas... Pues que hay que deciros, tío. No sé qué deciros. Ahora mismo para armas tampoco es que me... Es que ahora mismo, tío... La de Dardos me parece un poco castaña. He de decirlo. Es que la de Dardos me parece... Me arrepiento un poco, la verdad, de haberla comprado. La verdad. Sinceramente. Bueno, pues lo dejamos así. Tampoco hay mucha más historia. Es que tampoco me... Tiene un cargador de 8. Bueno. Pues lo dejamos así, ya está. En lo único... Claro. Me hace esto, eh. Es que este arma... Es que esta... La red 9 tiene 1.50 de base. Y esta empiezas con 1, tío. Es que... Es una locura, eh. Claro, porque esta... Esta tiene una cadencia de 90. Esta de 1. 0.85 de recarga. 1 de recarga. Lo único, la capacidad que tiene de menos balas. Y la potencia 1.50... 1, tío. Es que estoy por dejar la pistola, tío. Os digo, eh. Joder, lo que pasa es que esta me mola tanto... ¿La guardamos? Venga, vamos a almacenarla. Vamos a almacenarla. Venga, la dejamos ahí de momento. La dejamos ahí de momento. Así hacemos sitio, tío. Venga. Pues... Vale, si entramos aquí... Acceso rápido... Eh... La ponemos ahí arriba. Vale. Vale. Vale, estupendo. Si compras el lanzacolete... Si compras el lanzacolete... Solo tienes que encontrar las municiones. No tengo ni idea, Nemesis. No lo sé. Estoy igual que vosotros. No tengo ni idea. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No hay ningún tipo de... Especial. No. Envejo gran potencia. Negro. Tres. Vender. Nada. Eh... Comprar. No, no hay nada. De momento no hay nada que podamos... Podamos hacer nada. Bueno. Venga, vámonos. ¿Qué tal, killer? Vale, a ver. Eh... Tenemos que ir... Hacia aquí atrás. Hacia aquí atrás. Joder, esto va a tope, eh. Sí, aquí. 100 pesetas. Esta sección... No lo ve. Madre mía, qué tal va esto. ¿Eso es copia de God of War? Sí, a ver. Eso es como... Sí, los barriles de God of War. Cuando vas cogiendo la plata y tal. ¿Esto se puede abrir? Vaya. Vaya, está cerrado. Qué inconveniente. Hay que rodear, lógicamente. Ojo, qué bonita está la zona esta, tío. Help me, Leon. Help me, Leon. Lo apaga la linterna, es un normal. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Maravillosa... A veces... A veces se les va un poco la olla a los enemigos. Hacen cosas un poco extrañas. Hacen... Hacen cosas como un poco raras, tío. Empiezan a dar como vueltas ahí en plan un poco loco. No sé. Hacen cosas un poco extrañas. Ya verás, voy a llegar... Bueno, hay otro ahí que me está viendo. A ver si me deja... Quería darle al explosivo, pero es que con la... Ahí está. Vale. Joder, cómo me tiré la arma esto. Lo que pasa es que darles... Darles... Poca broma, ¿eh? No, nunca pensé que diría esto. Nunca pensé que diría esto. Pero echo de menos las voces... Las otras voces, tío. Sinceramente, ¿eh, tío? Nunca pensé que diría esto. Pero echo de menos las otras voces, tío. Como que echas un poco, ¿sabes? Bueno, echas un poco, poco no. Echas de menos el tema. Ahí está. Vale, joder. Me tira de todo aquí, el cabrón de más. Buena. Este arma es una locura, tío. Tengo que acabar con él. Joder, perra. Cambia, tío. Cambia, por dios. Si disparas en la pierna para acabar el cuchillo, te deja así. Pero tenéis que entender que ya no es como en el original. Quiero decir, tú en el original... Porque la técnica de disparar y tal... Ya no puedes. Quiero decir, de acuchillar y eso. Ya no puedes. Sí que puedes golpear algunas veces. Pero la técnica del cuchillo y tal... Los cuchillos se rompen. Los cuchillos se gastan. Entonces, tienes que ir cuidándolos un poco. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tienes que cuidar un poco el cuchillo, tío. Si no... Es que te dura nada, tío. Te dura nada. Sí que hay algunos que te vas encontrando que son de usar y tirar, por decirlo de una manera. Tienen un uso y... Buah, mirad qué asco, tío. Pero... Pero... Pero el cuchillo, ¿sabes? Es... Es tal cual. Aquí no... Se gasta. Se gasta. Como en The Last of Us. Es la misma idea que The Last of Us. La misma idea. Para que os hagáis un rollo. Eso está... Está heredado... O está tomado como referencia The Last of Us. En zonas como el sigilo... El rollo de los cuchillos... Es... Es... The Last of Us total. Que son unos cuchillos de mierda, también he de decirlo. Porque directamente, si le metes un cuchillazo a un yugular... No se gasta. Un cuchillo. ¿Qué se va a gastar? Por Dios. Pero bueno... Pues... Lo gastan, amigos. Son cuchillos culeros. Porque no son auténticos cuchillos albaceteños. Eso con los cuchillos... Los auténticos cuchillos españoles de Albacete no pasa. Sí, por ejemplo, el moverse. Quiero decir, el moverse... Chicos, esto es de las sofás. Puro de las sofás. ¿Sabes? Es tal cual. Es tal cual. Es tal cual. Pero cuando les das... No vienes, ¿no? ¿Para qué? No sé si es que me la estás liando. Yo creo que me la está liando para que vaya yo y salir otro par de algún lado. Es que yo ya estoy ya pillándole. No me fío nada del juego, tío. No me fío nada. Quiero decir, yo creo que es que ya me la está liando. Me está usando como trampa. Qué guapo eso de que se haya caído, tío. Es muy simpática esta mierda, tío. ¿Hay algo sonando por aquí que me está poniendo muy nervioso? Vayan pasando, por favor. No me duele eso, tío. Pero es que si no, nos va a dar una jodienda. Hay que dejar que se cierre. Sí, sí, sí. Va a haber gente a la que no le va a gustar, os lo digo. Va a haber gente a la que no le va a gustar la movida. El control es un poco particular, tío. El control te haces, pero es un pelín particular. Tienes que... Te va a llevar un rato. Te va a llevar un rato. Te va a llevar un ratito a hacerte al control. Al peso del personaje. A cómo se mueve. Te va a llevar un ratín. Te va a llevar un rato. Vale, creo que se ha quedado ahí como pillado. Sí, hay dinero ahí, pero se ha quedado pillado. Ahí hay un tesoro. El control es cero. Loca. Qué mal te salió la jugada, bro. Vale, es un poco más... Aquí debajo hay un tesoro, pero no sé si bajar ahora por él. Vale, allá abajo hay un tío... Enfadadísimo, creo yo. Me voy a ver tus dientes en tu versión. Y aquí ahora te veo jugando la versión. ¿Cómo vas a apreciar? ¿Realmente lo volvieron una joya? Es un juego muy guay. Muy, muy, muy chulo. A ver, es un... Es un pedazo de remake como la copa de un pino. Es un pedazo de remake como la copa de un pino. Vale, esto no tengo ni idea. Creo que me falta información. ¿Se puede apagar la linterna? Lo hace automático. Yo no... No sé cómo se hace. Es decir, cuando llega a una zona donde necesita linterna, la utiliza. Ya está. El lío sigue estando igual de bueno. Sí, claro. El lío es un papito. Es un papi chulo. Papi, papi, payna a mí. Papi, papi. Papi chulo. Me gusta el... Oye, tú y yo... ¿Qué, tío? Tanta historia por 200 puñeteras pesetas, tío. Madre mía. ¿Hubo? ¿Hubo? Esta genial es de R4. Saludos desde México. Saludos, Kraken. Muchísimas gracias, compi. Muy agradecido. Gracias por tus palabras y gracias por estar aquí. Gracias por ustedes por esas resumen. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido, compi. Vale. Me gusta el... Te gusta el... Voy a poner esto también. Vale. Lo que rentaban las pesetas. Madre mía, si yo te contara, hermano. ¿Cuál es tu Resident Evil favorito y por qué? Resident Evil 1 Remake y me parece el Resident Evil perfecto y uno de los 10 mejores juegos de la historia. Ah, que acaba de sudarse la... Que acaba de sudar el pito. Le acaba de sudar el pito. Es que lo que tiene la Red 9 aquí ahora... Lo que tiene la Red 9 aquí ahora... Lo que tiene la Red 9 aquí ahora es que cuesta darles, tío... Se están quemando. A ver, listos, listos no son. Joder. Porque la retícula tarda una eternidad, tío... En cerrarse. Va, se va a levantar. Es que ahora tarda... Tarda... Tarda la vida, tío... Tienes que estar a cierta distancia... Hostia, puta. Va, currazo, ¿qué estás haciendo hoy? Yo encantado. Yo me lo estoy pasando como un enano, ¿eh? Estoy, vamos, encantado de la vida. Encantado de la vida. Vale, es hacia atrás. Ok. Sí, pero... Solo una duda. ¿Cómo...? Ah, esas marcas amarillas... Creo que los que nos dicen... Sí, exactamente. Vale, pues... Si no me equivoco... Están... Lo que necesitamos para... Lo que necesitamos para... Abrir esa puerta... Es este código. Apartate, Leon. Vale, eso sería una. Hay otra aquí abajo... Si no me equivoco... Que sería... Aquí. Vale. El blog de notas está aquí, está aquí. No os preocupéis. Pero para esta cosa es más... Es más sencillo con el móvil. Hay que utilizar las nuevas tecnologías, amigos. Amigas. Hay que utilizar las nuevas tecnologías... Para nuestro confort... Y nuestro bien. No os preocupéis. Yo tengo la libretita aquí... Para cuando haga falta. Yo vengo preparado... Para lo que sea, amigos. Ahí hay dinero. Creo que ya lo puedo coger. Ay, no, tío. Qué puñetero. Está ahí esas pesetas. Veo ese dinero ahí. Quiero cogerlo, tío. Vale. Si veis alguna marca por ahí... Amarilla, avisad. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. Se bugueó esa peseta. Sí. Se fue a la verga la peseta. Literalmente, además. La peseta se fue a la verga. Literalmente. Bueno, tiene que haber alguno más, tío. Me extraña a mí que no haga más, tío. A mí Steam me dice que sale en 5 horas. Sí, porque saldrá a las 12. Bueno, si lo dices desde aquí de España... Si eres de España... Pues será que sale en 5 horitas. A las 12 de la noche hora española. Steam es un poco raro uno para esas cosas. Steam también es un poco raro. Hay veces que... La gente se queja mucho de eso de Steam porque hay veces que... Bueno, pues... Los horarios son un poco raros. A lo mejor te saca un juego a las... Te lo saca en Play y Xbox a las 12 de la noche y te lo saca luego en PC a las 7 de la tarde. Serán solamente dos, tío. Vale, una es esta. Una es esta. Y otra es esta. Vale, faltan más. Sí, falta otra. Tiene que faltar otra por narices. Por lo menos otra. Vale, vamos a mirarlo todo tranquilamente, ¿de acuerdo? Que tenemos todo el tiempo del mundo. Que ahora no hay enemigos, además. Lo miramos tranquilo. Mi... Esta es la de antes, coño. Tiene que haber otra por lo menos. Ese puzzle que estaba en el cementerio lo pusieron allí. No, no, no. No tiene nada que ver. No, el del cementerio... Mira, 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 aquí. El del cementerio... El del cementerio era otra historia. El del cementerio tenías que marcar exactamente... Bueno, unos signos en el orden correcto utilizando 3 o 4. Vale, entonces... Dame un segundo, a ver. Sería... Creo que es... Esta. A ver, joder. Esa. Vale, es... Esta. Y es... Esta. Pues ya está. Niño cabezón. Cabezón de la... El apóstata. Vale. Pues nada, vámonos de aquí cagando hostias. Por favor, que no aparezcan más señores. Eh... A ver. ¿Cómo te cuento esto? Sí, por favor, dame un respirito. Uno, hombre, uno. Puñetero. Ahí está, caballero. Arda. Muy bien. Bajo honda azúcar. Tochísimo, además. 40.000... Aquí, como el que no quiera la cosa, eh. Necesito... Necesito... Necesito. Necesito. Vale, esto lo tenemos. O sea que, en principio... Nos podemos ir de aquí cagando hostias. Que sería... Vale, aquí. Muy bien. Muy rico. Eh... Vale, y la siguiente sería hacia allí. Joder. Joder, qué nervioso... Qué nervioso es el puñetero barco este, tío. Con una avalancha esta. Madre mía, cómo se mueve, tío. Cafelito, ya lo sé. No me he tomado cafelito, tío. No me he tomado un cafelito. Es fatal lo mío, eh. Logró pescar algo. Ya no se puede pescar. No se puede pescar. Bueno, no se puede pescar. Yo no he visto para pescar. Bueno, esto es adicto a la cocaína. Pero... Acabáis de ver eso. Es adicto, no. Mega adicto. Ciertamente podría trabajar con esto. A ver, es que realmente... Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Es que realmente capacidad, recarga, cadencia... Eh... Ahora mismo de aquí... Lo que más me interesaría sería recarga. Porque recarga es lentísima, tío. Recarga es que es muy lenta, tío. Cada detalle es relevante. Y de momento... Un arma bien ajustada puede compensar la... Falta de habilidad, amigo. Como nuevo. Joder, me jode mucho el este. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Venga, lo dejamos así de momento. Ya está. Venga. Lo dejamos así de momento. Abrazo, abrazo desde Asturias. Muchísimas gracias, compi. Gracias por tus palabras y gracias por ese resup. Esto, Jakovic. Muchísimas gracias, compi. Muy, muy agradecido. Vale. Metimos ahí un poco de... Bueno, esto ya podemos quitarlo. Metimos ahora un poco ahí de recarga y de tal. Y bien, bien, bien. Estupendo. Bueno, pues... Oye, amigos, la cosa va. ¿No? Oye, si no recuerdo mal... Bueno, no voy a tocar nada. No voy a tocar nada que la liamos. Que se podían vender cosas, me parece. Cuidado con el orden del maletín. Ahora ya no hay problema. Ya no hay problema. No hay problema porque ahora... Magia potagia se puede ordenar de forma automática. O sea que ya... El tema del TOC... Ahora ya... Cosa vuestra, ¿eh? Cosa vuestra, ¿eh? Eso ya es. Problema vuestro, amigos. Oye, ¿aquí qué me dice? Pedestal de piedra. Vale, este es el pedestal de piedra. ¿Qué es esa movida? Pedestal de piedra, tío. Mira, peces. ¿Por qué capítulo voy? El 4, ¿puede ser? Ah, vale. Esto es lo de... Vale. Nos falta la pieza. Nada. Esto es lo del inicio. Vale, nada. Olvidad. Vale, lo del pedestal de piedra es... Eh, esperad. A ver si puedo... A ver si puedo... Dame un segundo, ¿eh? Bueno, tío. Me saco la puñetera moja. Pero bueno, tío. Parezco... Pero, ¿qué es esta locura? Por Dios. ¿Qué es esto? Por Dios. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo, ¿eh? Cuidado. Un hombre hecho a sí mismo, ¿eh? Ese soy yo. Es que quiero coger aquel pescau. Hoy se cena, amigos. Hoy se cena. A ver, da para atrás. Pescaus. Coge el pescau. Vamos, ahí. Esa... Perca. Esa penca americana. Digo, perca americana. Vale. Ahora creo que está bien. Hoy se cena pescau. Te he contado la historia. Te he contado la historia. Del dios. Del dios. Del dios. Que no nos importa una mierda, Mimir. Vale, vale, vale. Lo contaré entre... Lo contaré entre otro momento. Mimir, nos importa una mierda. Vale, vale, vale. Lo contaré en otro momento. Se he encontrado la historia. Mimir, que nos chupa un huevo. Vale, vale, vale. Vale, tranquilos. Tranquilos. ¡Guau! Hostia, pero aquí esta cantidad de peña. Asentamiento del lago, tío. Te lo cuento luego, forastero. Agárrame esta. Master. Agárrame esta, chulo. ¿Llego? Sí. Una patada que te comiste, eh, camper. El master. Comiste una, como cuatro, eh. Es el juego, vete a este, tío. Dale, 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 porque si no va a ser un error. Hay una nueva sección, tío. Oye, pues yo creo que tanto oía que la gente que se quejaba de lo de la lluvia, tío. No parece que es que haya nada extraño, tío. ¿No? Es que mucha gente como que se quejaba del tema de la... Bueno, que... Madre mía, no veo nada. Como de que había problemas con el tema de la lluvia o algo así, ¿no? No, esta no me va. Lo arreglaron. Ah, vale, que había movida. Vale, vale. Entonces era real, ¿no? Que había... Que se veía mal. Vale, vale, vale. Tesoro. Claro, es que veis que... ¿No veis que hay backtracking? ¿No veis que hay backtracking? Pues muy apañado. Esto me va a dar un montón de perras. Cajón cerrado. Puerta con insignia. Eh... Hostias. ¿Y esta movida aquí? ¿Qué pasa, tío? Esto me llega a algún sitio. No sé a dónde, tío. Joder, qué creepy es esta zona, tío. Me cago en la hostia. ¿Real? ¿Podría pescar un pez gigantesco? Vende una perca gigante. Pero, madre mía, si la tengo yo ya, papá. Ah, no. Perca gigante. Esta es una perca americana. Vale, me sabía que era gigante. Vale, vale. No, la llevo yo en el bolsillo ya, eh. Que la llevo yo en el bolsillo, eh. Cuidado. La llevo yo aquí, eh. La llevo yo aquí. Hay un montón de zonas nuevas y zonas... Meca, tío. ¿Recordáis que habíamos encontrado un coleccionable que hablaban de que dos chicas habían perdido? Buah, mírala aquí, tío. Buah, qué jarto, tío. ¿Qué está pasando aquí? Las turistas, tío. Una por lo menos. La otra va a saber dónde está. La otra va a saber dónde está. Vale, tenemos pólvora para hacer cartuchos. Crear cartuchos de escopeta, por favor. Esas. Vale, papá. Vale, y esta sección dónde me lleva, tío. Buah, mira la otra, tío. La otra y la hicieron aquí. Hostia, qué turbio, chaval. El rollo... Hostia, es muy turbia esta movida, eh. Hostia, es muy, muy turbio, tío. Cuidado, eh. Poca broma, tío. Hostia, qué mal rollo, chaval. No sé por qué me acabo... No sé por qué me acaba de recordar a la bruja de Blair, tío. Qué sé yo, tío. Altar del bosque, tío. Hostia, qué guapo, tío, esta movida, chaval. No, no es muy turbio, tío. Fueron hacia aquí, tío. Se perdieron y la sacrificaron aquí, tío. Las pobres. Estos hijos de la luna. Hijos de la luna. Vale, además podemos abrir aquí. Buah, además vamos a poder abrir el cajón cerrado, tío. Buah, no, tío. Aquí va a haber un Cotenaga aquí ahora. Muy bueno. Venga, tío, rey. Joder, qué rico. Tío, no veo nada, eh. Es que no veo nada, tío. Dame un segundo. Es que no veo un pimiento, chicos. Perdón. Es que no veo nada, tío. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada, tío. Qué coño. Es que estamos aquí metidos Y nos van a destrozar Y nos van a destrozar Estoy dándoles con todo lo que tengo, tío Estoy dándoles con todo lo que tengo, eh Os digo, eh Es que estoy dándoles con absolutamente todo lo que tengo, tío Y me voy a gastar absolutamente toda la munición para matar a estos cuatro, eh Os digo, eh Toda la puñetera munición para matar a estos cuatro desgraciados Lo que Dios te da, Dios te lo quita, tío Lo que Dios te da, Dios te lo quita Madre mía, tío Nos acabamos de gastar absolutamente todo, tío Lo que el señor te da, el señor te lo quita, tío Bueno, es lo que hay Había que pagar un precio, amigos Yo quiero pescado Huevos y pescado Huevos y pescado Las granadas cegadoras matan a las plagas Ya, Agustín Pero hay que tener granadas cegadoras Estaría bien tener granadas cegadoras Para las plagas Estaría chido, la verdad Estaría, estaría chido A ver qué nos da aquí Ojo, eh Son escasas Sí, son escasas Oro Hay que ir a vender, tío Y lo que hay ahí ¿Qué hay ahí, tío? No, no me voy de aquí, eh No pienso irme de aquí Me he chupado un huevo No pienso irme de aquí Hasta que no vea Lo que hay ahí atrás Hacia aquí Izquierda No Aquí abajo ¿Qué hay aquí, tío? Diario del anciano Dice Hace tres años Mi querida hija falleció Poco después De dar a luz a un niño Desde entonces El chico ha crecido como un roble Es un niño muy curioso Y tiene una insaciable sed de conocimiento Incluso trata de seguirme Cuando voy de caza No puedo quitarle de la vista De encima Ni siquiera un segundo Cuando nos adentramos en el bosque Siempre me pide que le cuente historias La que más le gusta Sin duda Don Quijote No hay nada más español Que Don Quijote Pues que seguramente sea La paella Y El Madrid Seguramente Aunque todavía es pequeño Es muy listo y atento Demasiado para un crío de su edad Si no estuviera Atrapado en ese pueblo Podría convertirse en un estudiante de primera Qué idiota ha sido Juraría que había Atravesado la cabeza De un disparo a ese lobo Y aún así se me echó encima Por suerte pude llegar a la cabaña Pero la herida está infectada Y tiene mala pinta No puedo soportar la mirada Del terror del chaval Mi cuerpo se mueve Por si solo y oigo voces Me estoy volviendo loco No puedo morir Dejar al chico solo Dios mío Por favor, protégelo Vamos, papá Oye Nos estamos haciendo Un montón de pasta Aquí ahora Os digo Sí, ahí lore Claro Meten historia Es que meten mucha historia De la gente De realmente Conoces más Historia De De la gente Que vivió aquí Mira el niño cabezón Que era todo cabeza El niño gamba El niño gamba Todo cabeza el niño Mira Mira qué pedazo de porrillo Mira qué cabeza Parece Muñeco diabólico El niño está muy mal aprovechado Porque es esto Para tirar El niño está muy mal aprovechado Está todo para tirar Esto para tirar Vale Vale Tendríamos que ir De frente Oye ¿Dónde estará el pez Tío? ¿Dónde estará el pez? ¿Dónde estará el pez? ¿Qué tal Dracar? ¿Cómo estás guapo? Os he contado La historia Del dios Que sí Mimer Que sí Que sí Que sí Pesado Juanito Muchísimas gracias Guapo Gracias por ese sub Gracias por ese prime Me lo agradecido Bueno Yo voy ya A tope Cuando salgas Alicentor remake Lo jugarás Claro Por supuesto Por supuesto Que sí Lo jugaremos aquí Lo pasaremos Teta Ya veréis El Fernando Alonso De las lanchas Oye tío Pero este pavo Vale Podemos vender esta Barra de oro Joder 10.000 pagos solamente La llave ya podemos venderla Vaya 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 Ciertamente podría trabajar Con esto Un arma bien ajustada Puede compensar la Falta de habilidad Amigo Joder tío No sé Es que tío Gastarme Gastarme 10.000 En el cuchillo Tío Joder Para que me jode Pero es que luego Es muy útil Tío Es que luego Es súper útil El cuchillo Tío Venga Ah pero no te lo mejora Menudo hijo de perra No te lo mejora Menudo tío Menudo tío Diamante amarillo Punisher Habla por ti Que Leon está Como madísimo Habla por ti Que Leon está Mamadísimo Nada Pues esto todavía No puedo crear Nada Es que tengo que hacerme Cartuchos de escopeta Tío Tengo que hacerme Cartuchos de escopeta Amigos Hacía uno Es que no me pasaba Por aquí Pues muy mal Golroger Muy mal Muy mal Muy mal Pues muy mal Fatal Eso Eso me pone triste Eso me pone triste Tesoro inaccesible Bueno pues Entonces no iremos Testal de piedra Nada Nada Tengo que volver a seguir Ocho horas de directo Nueve horas Tío que son las ochita y media Lo sé hombre Lo sé Lo digo en broma Te lo digo en broma Te lo digo en broma Es una broma Es una broma Es una broma Vale vamos hacia allá Oye pues está guay Que te ha Es muy curioso Lo de como te Oye habrán suelta A ver Vamos a ver Vamos a donde las gallinas A ver Veo yo Veo poca producción Aquí eh Os estáis Os estáis jugando Los cuartos Conmigo eh Os estáis jugando Los cuartos Conmigo eh Que hago caldo Con vosotras Cuidado ¿Dónde están esos huevos? A ver Que yo los vea Estoy poniéndolas un poco nerviosas A ver si Estoy haciéndoles un poco de bullying Última oportunidad que os doy eh Si no que os Hablad con las del pueblo Hablad con las del pueblo Ya veréis Farmerébil Ok Joder No es muy heavy Como se ve tío Yo de verdad Es muy loco tío Los efectos Los efectos de luz Y tal Es una barbaridad Como se ve tío Vale Ahí hay uno Vale O sea que están en la casa Es brutal Si si es brutal Es brutal Vale Ese es uno Que supongo que serán Tres Quiero pensar Porque Antes eran tres Y ahora doy por el hecho Que van a ser otros tres Aquí diría que Vale Otro ahí Y supongo que será un tercero Vale La duda es Se resetean Porque a lo mejor podemos hacer todo lío a esta movida Podemos hacerle todo lío Si fuera por ejemplo Hombre Por esa regla de tres Tendría que ser Esta A ver Un segundo Vaya 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 No Reinicia Que a lo mejor no es esa Aquí solamente Pues no es esa entonces Es que esa es una Pero claro Es que puede ser esta también Porque es la que está hacia arriba Es que ahí se ve Esa Pero tiene que haber otra Es que realmente Es que la saqué Es que saqué mal la foto A ti Dame un segundo Realmente esto es Para tener Así Eso es así Vale Es que es otro rollo Vale Estaba viendo la imagen Torcida O sea que Bueno Aún así Aún así da igual Ok Aquí hay otra Mis espaldas ¿Qué sería? ¿Hubo? Gracias Gona Muchísimas gracias Compi Gracias por esa suscripción Muy agradecido Muchísimas gracias Vale Pues entonces Sería Vale Dos las tengo claras Pero me falta La última Tío Vale Si tengo clara esta Pues entonces sería Esta Sería esta Y tendría que ser O esta No Esa Estupendo Es que sabiendo las otras dos Tío No tienes por qué Por No tienes por qué Tener problema Vale La última Estupenda Estupenda Cabeza del Bastión Un rubí Cambia mucho A ver Tiene mucho Contenido Nuevo Tiene un montón De contenido Nuevo Fullmetal Gracias Gracias Muchísimas gracias Por ese Sur de regalo Muchas gracias Compi Y por supuesto Vamos El que vaya a conseguir El que lo disfrute Un cuchillo Cocina Bien No seré yo Que me queje Vale Pues aquí ya no queda nada Esto ya está Easy peasy Oye Pues mola mucho Esta sección Tío Visteis la cantidad De vidilla Que le dieron A la sección Del Si os dais cuenta Es como si fuera Si os dais cuenta Es como si fuera La zona De God of War El lago De God of War Pues hicieron Un poco lo mismo En Hicieron un poco Lo mismo Con este Remake Tío La hicieron Como la parte del lago Te puedes mover Con la lancha Y vas a diferentes puntos Es un poco la idea Tío Es un poco Está muy guay Tío Si, si Totalmente Está súper chula Vale Tenemos que ir Al pedestal De piedra Falta el pesado Si, falta el niño Bueno, tenemos a Ashley Que es algo para decir Eh He oído algo por ahí No estará por aquí El pescao ¿Dónde estará el pescao? Detrás de ti Imbécil ¿Dónde está el pescao? Detrás de ti Imbécil Claro Ahí me pillaste Ahí me pillaste Ahí me pillaste Vale Esta es la principal Esa hay Vamos Joder Ya está No seré el más listo Pero soy muy pesado Vale Ídolo depravado Que no sé qué es esto Dice Una estatua escalofriante Hecha de oro puro Venga Estupendo Una cosa menos No, fuera coñas Esos puzzles A mí se me dan mal Ya está No hay más Se me dan mal Todos estos puzzles De coger piezas Y girarlas En un sentido Y tal Se me dan como el orto Siempre se me dan fatal Se me dan muy mal Esos puzzles A mí, wey Se me dan mal Se me dan mal Se me dan mal Se me dan muy mal Muy mal Muy mal Pero bueno Tardemos más o menos Lo conseguimos Vale Esto podemos venderlo ¿Eh? Vale Voy como ya Fernando Alonso Por aquí Tío Voy como Fernando Voy como Fernando Fernando Alonso Por aquí Aquí Loquísimo Me dais permiso Para orinar Bueno, ya Vamos nueve horas En directo Iba a decirme otra vez Que huelo mal Tío Hijo de perra Iba a decirme otra vez Esto se puede vender Joyas o basura No hay diferen Un buen negocio Jejeje Ok Un momento Vamos así Cuando quieras Está muy bien No está dado tanto Bueno, gracias por vuestro apoyo Gracias Gracias por Sois los mejores Menos mal que Menos mal que me respetáis Menos mal Menos mal Vale, nada Es ahora aquí de frente Y nada Y colocar eso ahí Cuidado Fíjate si encaja en las manos En las manos son las cabezas En las manos Son las cabezas Vale, pues sería aquí Aquí sería Colocamos una Sacuda Muchísimas gracias Gracias por ese plan Muy agradecido Muchísimas gracias Vale Insignia de la iglesia Ok Pues Condor 1 ha nido Tengo la llave de la iglesia Recibido Que raro ha sonado eso Sí No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto Ha sido un poco rara Esa Ha sonado muy guay Ha sonado un poco raro Tío ¿No? Ha sido muy extraña Tío Esa Puedo decir Que llevo las nueve horas Viendo a este chaval Incluso currando Alegro Muchísimas gracias Muy muy agradecido No, si la voz está muy bien El problema es que Ha sido raro Tío Esa conversación No sé por qué Ha sido extraña Esa 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 conversación Sí Como un poco Es como que Oye tío Que tenemos que acabar hoy ¿Sabes? Yo creo Yo creo que fue un poco así Yo creo que fue un poco en plan Oye Que tenemos que acabar Tío ¿Sabes? Vale Pues nada Tenemos que volver A la iglesia Vale Pues tenemos que entrar Claro Tenemos que volver Aquí Oye Tesoro inaccesible Ahí no puedo Tesoro Vale Tenemos que volver Aquí Y venir Bueno O por el buonero Claro Por el buonero Ya está Vamos por el buonero Subimos Y ya está Es por el buonero Vamos por el buonero Y sirve Bueno pues Entonces da la vuelta Es un normal Digo lío Que te apures Sí, sí Que hay prisa Hay prisa Hay prisa Hay prisa Que te dejes de movidas Y que le des Que aquí hay Hay prisa Hay prisa Tenemos prisa Vale A ver Sería Ahí puedo abrir Eso puedo abrirlo Vale Pues nada Joder La pateada Que nos tenemos que meter Bueno pateada Tampoco es para tanto Tampoco nos flipemos No nos flipemos Pero bueno Hay una Ah vale Claro 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 Amigos Es que ahora Toca voz Ahora toca voz Ahora tenemos que pasar Ahora toca el voz Tío Wow Toca el voz Tío Vale A ver Vamos preparados No nos queda otra Hostia Veo muy poca munición Tío Veo muy poca munición Aquí eh Veo muy poca munición Bueno por lo menos Tenemos un montón de huevos Veo muy poca munición Tío aquí eh Un tesoro Ah el relicario Ábrete El candil mariposa Tío Que guapo Puedo meter Vale Vale Y si le meto Una roja Un azul Y otra Claro Es que aquí sería Que lo metiéramos 19.000 Claro Aquí sería Que pilláramos La amarilla Tío Aquí sería Que Sería Que pilláramos La amarilla Pero es que La amarilla Me parece Que tiene Una Este Pero no sé Si nos valdrá Es redondo Supongo que nos valdrá Como no me fío Voy a hacer un guardado Es que no me fío No me fío Y como no me fío Por si acaso No nos cuesta nada Bienvenido Bueno pues vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a esperar Venga No vamos a Ya está Vamos a esperar Lo dejamos ahí Esperamos Y que sea lo que tenga que ser Ya está Lo tenemos O sea que da igual Esperamos Esperamos Y punto Vale Tiene que haber por aquí Un azul Aquí a la derecha Ah Y arriba No veo No veo nada No veo nada Papá Vale Servirá Claro que servirá ¿No? Bueno pues venga Vamos allá Ahí se viene Se viene Va Se viene Se viene Se viene Y lo sacan Y lo sacan a él Gloria a las plagas Gloria a las plagas Y hay un montón Y hay un montón de movidas Pero bueno Tampoco Vale Mira pues La idea es esa La idea es Entrar aquí Cogerlo todo Y al parecer No te ataca con la puerta Con la puerta Con el tejado No es que además No tengo ni sitio Ahora mismo Vale Dejadme un segundo Es Es Vamos La idea Ya veis que es esta Hierba Se me ha quedado Roja Roja y amarilla Vale Y voy a ponerme Ahora Mira pues Mira Es una Es un truquele Es un truquele Ya os digo Tío Para empezar Para empezar Estupendo Tío Hostia Que guapo Gracias Camila Muchísimas gracias Pues ni tan mal A ver si para un poco Gracias Alekai Gracias compi No se para No se para Esto parece Benny Hill Tío No se para Oye bro Que hacemos Que hacemos Tío Bueno Vale Vale Vamos Un poco mejor Coge Es que Es que no se Es que Huir de el No puedes huir Tío Huir de el No puedes huir No puedes huir Es que tiene Mucho más rango Que tú Tío Lo único Es que no O sea Es que tiene Un rango De la hostia Entonces nada más Que hace así Con la mano Te da Pero no se Si podrás A lo mejor Que se yo Tío Que a lo mejor Pudieras pasar Por debajo De las piernas ¿Van a que me parece Elden O Blasphemous Blasphemous Bueno Blasphemous Puede Si Y Elden Me encantaría jugarlo Pero no creo Que lo pueden Tiro Es que ahí No merece la pena En la espalda No merece la pena Darle Es que En la espalda Atrás No merece la pena Por el sentido Es que no Es que no le das Tío Ahora Ahora que sale Hacholimon Gracias Muchísimas Gracias Compi Es que me da la sensación Que si le desparo La espalda No le hago nada Pero si La verdad es que si Ahí tardé yo mucho Lo vi Pero tardé muchísimo Gracias Alucard Gracias por esos tres meses Muy agradecido Compi Que me estoy Dando aquí De putazos Me estoy aquí Dando de putazos Estoy dándole la cara Estoy dándole Vale No Los Los ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo bajar. Hostias, ¿cómo puedo bajar ahí abajo, tío? ¿Esto qué es? ¿Zona de...? ¿Esto qué es? ¿Del lago? Ah, tengo que llegar desde el lago, tío. Para allá que voy. Para allá que voy, amigos. Vamos, no voy a dejar eso ahí ni borracho. Me conocéis muy poco si pensáis que voy a dejar eso ahí. Me conocéis muy poquito si pensáis que voy a dejar eso ahí. ¿El Ludo no desaparece? No. Richard, ¿has comido algo en 10 horas? Sí, comí a las 2 de la tarde. Llevo 6 horas y pico sin comer. Hacia aquí. Vale. Y el café. Ya, tío. Voy a ir a por un café ahora, ¿eh? Porque todavía quiero seguir un ratito. Quiero seguir un rato. Estoy un poco in the drag. Estoy un poco en la droga. Estoy un poquito en la in the drag, amigos, con esta movida. Para allá. Estoy un poco en la droga. Te has todo viciado. Te has todo viciado. Te has todo viciado. Estoy todo viciado. Ojo. Vale, aquí. Sí. Sí. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se caería la movida? ¿Tú? Muchísimas gracias, Viti. Muy agradecido. Gracias por esos dos meses de suscripción. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Gracias de corazón. Gracias por tu apoyo. Vale. Sí. Aquí podemos abrir esto. Muy apañado, ¿no? Barbex, muchísimas gracias por ese prague. Muy agradecido. Muchas gracias, compi. Muy, muy agradecido. Bueno, el directo después queda grabado. Sí, sí. No te preocupes. Sí, sí. Claro que se va a quedar grabado. Vamos, tal cual. Quitar gemas. ¿Y qué tal si metemos estas dos, por ejemplo? Así nos dan más, ¿no? 19.200. Claro. Sale más rentable si ponemos las dos del mismo color. 19.200. Bastante más rentable, vamos. Oye, Leon. Esa mierda que acabas de hacer, podías hacerla contra los enemigos. Chulo. Así como, como apunte. Agradecido. Yo me he estimado que tus vídeos más se disfrutan. Gracias, Marvel. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido, la verdad. Gracias, amigo. Gracias. Vale. Hay que ir por aquí. Izquierda. Y vender. Dijeron que ahí valió meter un dash. Debería poder hacerse. No sé. Ni idea. Dash, ni idea. Que yo sepa, no se puede hacer nada. Vale, voy a vender esto. Y voy a vender esto. Ciertamente podría trabajar con esto. Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Sería una pena. Y mira el resto de tu vid. Bienvenido. ¿Tú vos? Vale. Creo que... Era en peticiones. Tururules, gracias. Gracias por tu prime. Muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias, de verdad, amigo. Muchas gracias. Gracias, Francis. Gracias por esos mil vitazos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Peticiones. A la caza del huevo. Este ya está hecho. Lo de una pesca. La buena pesca. Vende una perca gigante. Ver foto adjunta. Ah, vale. La perca está cerca del... Vale, vale. Ya sé dónde está. Vamos a hacerla. Ya sé dónde está. Ya sé dónde está. La perca gigante, tío. Aquí está. Por aquí. ¡Mírala! Easy peasy. La logotecaria. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido. Espero que disfrutes. Pásalo muy bien, la verdad. Oye, pues... Ya. Ya está. Richard el arpones. Ojo, eh. Tengo una facilidad para lanzar arpones. Es fuera de lo común. Vale, hablar... No, perdón. Era venderlo. Teníamos que vendérselo. Perca gigante. Ya lo sé, sí. Soy así.